Jesús Narios Guzmán, presbítero de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, nos comentó sobre lo que debemos esperar con el inicio del cónclave para la elección del sucesor de Benedicto XVI, el cual dio inicio el día de hoy. Sí, el inicio del cónclave es un momento de expectación, pero al mismo tiempo es un momento para unirnos en la oración y unirnos como católicos y esperar el veredicto de los cardenales que en ese cónclave se va a elegir al sucesor de Pedro. Hoy ha iniciado el cónclave y pues estamos llamados toda la comunidad católica a, vuelvo a repetir, a unirnos desde la oración, a unirnos desde la misma iglesia y esperar juntos al nuevo Papa. Pues más bien son, yo descubro que son opiniones más bien desde fuera de la Iglesia, son desde fuera de la Iglesia que, bueno, pues finalmente no podemos negar que la Iglesia es una organización, es toda una organización y en toda organización pues hay opiniones. Han sido opiniones que se han manejado desde la perspectiva de entender la renuncia, por ejemplo, del Papa, pues como un renunciar y un salir por la puerta de atrás. Así se ha captado muchas veces y en ese tinte van las opiniones políticas. Creo que más bien esta propuesta o este momento que la Iglesia vive es un momento de cambio, es un momento de cambio necesario que así lo planteó el Papa y él muy sabiamente lo dice, no somos dueños de la Iglesia, no somos una organización humana en la que se reduzca ese espacio, somos algo más allá. Él incluso habla y dice que la Iglesia es del Señor, la Iglesia es de Él y bueno, pues da ese paso consciente de su falta de fuerzas, así lo manejó siempre en su renuncia, faltan ya las fuerzas para seguir guiando a esta Iglesia.